¡Esperá, esperá! Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, no, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies. ¡Uy! ¡Viene para acá! ¡Ay, qué miedo da! ¡Viene para acá! ¡A escondarse ya! ¡Viene para acá! ¡Que se va a encontrar! ¡Anda, te pregunto la boca! ¡La verdad que vamos! ¡Al monstruo de la laguna! ¡No se pare, hija, que todo es difícil! ¿Sientes? ¡Sí! Le gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza ¡Mueve la calabaza!